El show lineal llega a México y Colombia por primera vez. Nos vemos pronto en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Medellín y Bogotá. Les dejo el enlace para conseguir sus entradas en la descripción y que siga el caos. Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal decís? Estamos en un nuevo video con Evelyn. ¡Oli! ¡Oli! Y chicos, hoy vamos a hacer un reto de colores. Evelyn, ¿estás preparada? Listísima estoy. ¿Qué colores? Hoy va a ser un reto de los colores. Blanco versus negro. ¿Estás lista? Listísima. Pues chicos, ¡empecemos! El primero es White Outfit. ¿Estás preparada, Evelyn? Estoy lista. A ver. Pues yo no, la verdad. ¿No? No. Bueno, más o menos. Decide la categoría, pero no está listo por esa categoría. Literalmente es eso. Vamos a ver también. No quiero decir que vaya a copiar ideas que vaya viendo, pero tampoco quiere decir que no lo vaya a hacer, ¿sabes? Ok. ¿Sabes qué? Lo que me gusta a mí mucho es intentar hacer capas. ¿Cómo capas? O sea, hacer combos. Claro. Claro, ahí está. Capas de vestido. Hay alguien que simplemente está rodando, míralo. No puedo. Ah, bueno. Está bailando. Tipo, let it go, let it go. Literal, de verdad. Ok. Vale, vamos a ver si esto lo puedo poner así. Yo estoy viendo qué pelo me pongo. O sea, todavía no me decido el pelo. No, este no me gusta. Yo estaba mirando outfits. A ver si puedo combinar. Sí. Y puedo combinar. Claro que puedo combinar. Así. Sí, sí, sí. Guau, que sí puedo combinar. Ok, lo que pasa es que obviamente podemos darle un toque. No todo tiene que ser blanco. Es decir, si le quieres dar un toquecito de color, le puedes dar ese toquecito de color. Así. Ok. Obvio. Onda, pero un toquecito. Ok. Vale. Tengo que poner... ¿Qué estás haciendo? Yo, mirá, voy a ir por un pelo atado. Nunca voy por pelo atado. Mira. Entonces creo que hoy es buena idea. O si no, una mezcla. ¿Qué? Nada, nada, nada. Luego me vas a ver. Luego me vas a ver. Ay, mirá. Queda raro. A ver. Sí, capaz sí, ¿no? Ah, estás acá. No mucho, ¿eh? Ese no mucho así queda raro, ¿verdad? No sé, no te creas. Es como que dije, uy, puede ser como un pelo de esto de que tengo una... Mira. Una pelita y a la vez como pelo suelto. Yo combiné dos vestidos. Yo acabo de combinar el pelo así con tres cosas. A ver. A ver cómo queda. Voy a intentar yo también combinar pelo. Ah, ah, me estás copiando. Bueno, tal vez un poco. Uy, hostia. Queda muy bien. No sé. No queda mal del todo. Mira, es que he combinado yo también dos pelos. No, yo voy a sacármelo. Me lo voy a sacar porque quiero ponerme el moño y no puedo con esa colita. ¿Qué? Nada, había combinado dos pelos. Lo que pasa es que no sé qué tan bien queda. Onda. No sé. Te estoy viendo, Evelyn. No me juques. No, no, no. Es que estaba viendo porque quería ponerme otro tipo de pelo. Pero voy a dejar el pelo así. Porque quería ponerme una colita, pero también quiero ponerme este moño. Entonces no puedo todo. Así que elijo el moño. Y ya está. Mira. ¿Qué? Este está bueno. Pero es que, claro, es que es muy difícil. Combinar dos pelos es complicado. Voy a seguir con mi outfit. Es que de verdad es difícil, ¿eh? Sí, sí lo es, sí lo es. Onda. Es difícil de verdad. A ver. Ok. Esto blanco. Yo le estoy intentando dar un toque, pero es complicado. A ver. Yo creo que voy a ir a ver así o así. Estoy viendo, ¿eh? Porque quiero ponerlo en blanco, pero hay una falda que me gusta. Pero medio como que no sé si queda bien. Así que ahora te voy a decir para que me digas qué te parece. Yo quiero poner como, quiero que el outfit quede bien, pero no excesivamente recargado, ¿sabes? Sí. Es decir, no es esto que de repente dices, ok, te has puesto como demasiadas cosas. Sí. Entiendo. Yo ahora te busco porque no sé dónde estás. Uy. Esto me gusta. A ver. Esto blanco, todo blanco. No, esto un poquito. A mí no sé por qué, pero hay siempre el mismo tipo de zapato que es el que me gusta. ¿Cuál? ¿Dónde estás? En el VIP. Ah, ¿qué estás? Hola. Mira. Ah, ese zapato me encanta. Ah, mira, hiciste combo con el coso. Me tengo que cambiar la camiseta todavía, pero ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Te gusta cómo me queda? Sí, la verdad es que sí. A ver, voy a ponerme esto en blanco. Sí. Sí. Onda, creo que yo por ahora no lo estoy haciendo nada mal para ser yo. No, me gusta, ¿eh? Como combinas cosas. Me gusta porque te estás arriesgando a combinar. Onda, creo que, creo que estoy devorando. De verdad, ¿eh? De verdad. Por primera vez en mi vida, creo que estoy devorando. Creo que las horas y horas en directo están mereciendo la pena. Creo que he devorado bastante. Para esto fue para esto. ¡Claro, es para esto! Gracias, chicos, por enseñarme a vestirme. No, no queda nada de tiempo, ¿eh? Quedan 20 segundos, yo estoy. ¿Yo no? ¿De verdad? Sí. Ahí no, Evelyn. A ver, el teléfono lo voy a poner blanco. Y quería ponerme lo de las mangas. ¿Dónde están las mangas? Son estas. No ayunes, ¿eh? No, 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 no. Ocho, siete. Eli, no pasa nada. Era listo. Ahí está. Lo logré, me lo puse. Lo logré, lo hice. ¿Lo lograste? Sí. ¡Vamos! A último momento, pero lo logré. Logré ponerme lo que quería. Para mí, cinco estrellas. Muy bien. No te puedo votar menos. ¿Ah, sí? ¿Te gusta? Sí, la verdad es que sí. Oye, yo no sé poner tantas poses guays. Oye, te quedó muy bien. De verdad, te quedó muy bien la cadenita, el piercing. Creo que la verdad está muy, pero que muy bien, sinceramente. Muchas gracias. Ahora venís vos. Eh, me gusta. Me gustaste. ¿Me copiaste por casualidad lo de las mangas o ya lo tenías? Ya lo tenía. De hecho, me lo copiaste tú. De verdad. No, yo no lo vi. Yo no lo vi. De hecho, no lo vi. Te lo juro. No copié. No copié. Ya, ya, pero esto yo lo tenía antes. De hecho, en el video se ve. Así que, gente, deja el like por mí. Te creo, te creo. ¡Ay, no! Es buenísimo este. Está muy bueno, ¿eh? Este es muy bueno. Pero vamos a ver cómo salimos en esta ocasión. Eso. Vamos a ver. Por lo menos top tres, ¿verdad? A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Quedé en segunda! ¡Y un tercero! Pero ha ganado alguien que se llama Patata. ¡Hola, Patata! Está bien. Está bien. Toca el black outfit ahora. Igualmente, mirad lo lindo que está su outfit. O sea. Sí, la verdad es que sí. Onda. Oh, para, 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 para. Ahora, entonces ahora voy a hacer un black outfit. Correcto. Te voy a decirte una cosa. Listo. Eh, creo que lo he hecho bastante, bastante bien en ese, en este, en este caso. Lo que pasa es que no entiendo por qué me votan tercero. No vota la gente en los servidores públicos, ¿viste? No, la verdad es que no. Nadie te vota porque quieren ganar. No puede ser. Yo, pero... Listo. Así que ahora puse la nueva categoría. A ver cómo nos va a necesitar. Yo creo que nos va a ir bien. Faltan solo 20 segundos. Evelyn, te ha puesto algo. ¿Qué? En esta. Quedo por delante de ti. ¿En serio? No. Voy a hacer todo lo posible para que eso no pase. ¿Ah, sí? Sí. Estoy segura de que yo... Pero me vas a votar bien, ¿no? Eh, sí, obvio. ¿De verdad? Votar, sí, pero si lo haces bien. Ah, vale, vale. ¿Con qué es así? Está bien, está bien. Está bien. Bueno, ahora preparar nuestro outfit color negro, ¿eh? Yo estoy preparado. Ok, listo. Vale. Ok. Esto no tiene que ser tan complicado. Bueno, sí. Esto va a ser complicado. Yo creo que primero voy a ir por la ropa y después voy a ir por lo demás. Aunque... Vale, yo creo que... Yo primero capaz me voy a poner el pelo y luego voy a ir a por lo demás. Yo voy a hacerlo... Yo al revés. Yo lo voy a hacer al contrario que tú. Ok. Vale. Me parece bien. Uy, este. Este está bueno. Ok, vamos a ver qué ponemos por acá. Creo que el tema de pelo, si es pelo negro, creo que es más fácil de combinar diferentes tipos de pelos. ¿En qué sentido? En que es más fácil de combinar diferentes tipos de pelos. Porque no se nota tanto cuando pones un pelo encima del otro, creo. Claro. A ver. ¿Ves? Creo que me voy a dejar esto así. ¿Qué? Mira, ven. ¿Dónde estás? ¿Dónde los pelos? ¿Dónde tú estás? Acá. Este soy yo. Ah, este eres tú. Sí. Mira, ves que tengo dos pelos. Sí. Ah, mira. Sí, queda bien, queda bien. ¿Viste? ¿Qué onda? Yo te dije que puedes combinar dos tipos de pelo súper fácil. Ganas 3.460 estrellas. No sé qué pelo me voy a poner. Esta es la parte que más me... Te cuesta. Me genera dudas. Porque nunca sé qué pelo ponerme. Claro. Creo que esta vez voy a ir por un pelo atado. Porque en el anterior fui por pelo suelto. Entonces, en este ya fue. Voy por el pelo atado. Tengo que hacer lo que quería hacer antes. Ok, yo estoy viendo. Ay, qué lindo. Mira. ¿Qué cosa? Bueno, no mire. No mire. Lo que pasa es que es verdad que no se me ven apenas las manos. Hay... Como que estoy intentando armar un outfit diferente. Pero hay un tipo de vestido que con ese tipo de vestido se me ven muy poco las manos. Ok. Vale, voy a poner... Yo no sé si ir con esto que llevo. Pero porque quiero ver si puedo combinarlo con algo más. Ajá. A ver. Estoy viendo. Ponerle mangas. Tipo... No, yo este... No lo sé. Yo este no. Ok, pero aquí me puedo poner pendientes. Oh, esto me gusta. Ok, las mangas estas me gustan. Ok, yo elegí un vestido. Sí. Que no sé si es... Es que mi problema con este vestido es que no se me ven las manos. Que no entiendo por qué. A ver. Yo voy por... Voy a ir como por un color. Tipo... Negro pero cute. El... El outfit. Claro. Yo estoy... Yo voy en algo negro pero cute también. ¿Sí? Sí. Estamos los dos iguales. Pero no te estoy copiando. A ver. A ver. No, no, no digo que me estés copiando. Nadie dijo eso. No me está... No te estoy copiando. A ver. Ya lo sé. Nadie dijo que me estuvieras copiando. Por si acaso. A ver. A ver, esto... Necesito unos zapatos. Tal vez no tan largas. ¿Qué? Necesito unos zapatos. A ver esto. Me gustan ponerme los tipos, los calentadores de piernas. No sé por qué pero me fascinan. ¿Sí? Creo que quedan súper cute. Yo ahora mismo estoy viendo si necesito algún tipo de accesorio. Hay unas cadenas para la cabeza que no sé dónde están. ¿Viste que hay... Unas cadenas... Vení. Acá. ¿Dónde estás? En la parte de donde está lo de verano. Listo. Acá. Uh. A ver. ¿Y si me pongo...? Ah, aquí. Esto pero arriba de la cabeza. Sí, creo que quedan mejor que los moñitos. Me voy a sacar los moños. ¿Y cómo vas? ¿Dónde estás tú? Atrás tuyo. Ah, hola. Es que no tengo tu usuario. Mira. No sé si me convence mucho la cadena. Me gusta, ¿eh? Me gusta. La cadena no sé si me convence, pero, ¿eh? Queda bien. Lo único que capaz le cambiaría el color de las piedritas. ¿A qué color? ¿Rojo? No lo sé. A ver. A ver. Este, este, este... ¿Me voy con un osito porque sí? A ver. ¡Sí! De hecho... Porque me encanta el osito. Me parece súper tierniz. Mi plan para que se viesen las manos era ir con el gato. En serio... ¡Ah! No te lo voy a robar. No te lo voy a robar esa. ¿Ves? Sí, yo me puse el osito ahí y lo que me quiero poner ahora es una cadenita que hay acá en códigos. Mirá. A ver. ¡Sí! Es como que es raro porque tengo como ocho estilos juntos. Nada tiene sentido con nada, pero no importa. Bueno, yo más o menos me pasa lo mismo. Tengo que... Tengo... Ay, no. Hay gente que lo ha hecho. ¿Qué? Que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Onda. ¿Y qué? ¿Nosotros no? Confío en que el gato haga que pueda superarte. Pero yo sé que dentro de mí... Dentro de mí digo... Ok, esto está complicado. No sé si la voy a poder superar. Pero... ¿No lo crees? Ay, es que no sé. Tu outfit es muy bueno. Ahí está. Me puse medias de red. Vamos. Listo. Estoy lista. Yo también. Estoy preparado. Hice una mezcla muy rara, pero me gusta cómo quedó porque es tan raro que quedó bien. Eso creo yo. Vamos a ver si podemos ganar o no. Acabo y yo. Cinco estrellas. Cinco estrellas para ti. Voy a ponerme así. Te queda bien. El oso también podría haber sido o blanco para contrastar el oso. Eso hubiese sido bueno. Bueno, no se me ocurrió. Capaz no te hubiesen botado porque hubieran dicho no, el color no. Claro, puede ser. Me gusta. Me gusta porque además combinaste con el rojo al final las piedritas. Ajá. Así que... Y el gatito es lo que le da el toque. Me hubiera gustado hacerle ayuda del gatito, pero me la sacaste, así que... Mágica. Y me voy. Por favor, votadme. Ok, Evelyn. ¡Qué de segunda! ¡Primero! ¡Gané! 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 Y te boté cinco estrellas. Te boté cinco estrellas. Te boté cinco estrellas. La gente lo habrá visto. ¡Pará! Mirá, ¿viste los resultados? Estamos con 18. Sí, pero es que todos... Hay un montón con 17. O sea que gané porque tenía más dinero que los demás. Porque recogí más dinero. Ah, bueno, pues mejor. Pero bueno, chicos. ¡Qué random! Básicamente gané de casualidad. Pero digo que hasta aquí vamos a llegar. Que como siempre, si os ha gustado el video, no olvides dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Gracias!